Amigos de CMD, hemos salido a las calles para poder preguntar a la gente qué es lo que piensa del partido que enfrentará nuestra selección ante la Roja de Chile, este martes a las 6 y 30 de la tarde. Tenemos que ganar aunque sea 1 a 0, ya por último empatar pues, ¿no? ¿El gol de quién va a ser si ganamos? Ay, tiene que ser de mi guerrero. ¡Claro! Escucha, tenemos que ganar, amigo. Hoy día somos, esa vez tenemos que ganar sí o sí. ¿Cuánto? Dos a uno, fe. ¿Y los goles de quién va a ser Paolo? De Paolo y de Covitas, el único, arriba de Perón. Ya lo vamos a ganar 1 a 0. ¿1 a 0? Sí. De guerrero, fe, como siempre. ¿Qué le puede ser a Paolo? Escucha, excelente, delantero, es el mejor del mundo. ¿Me puede ser, eh? Claro. Tiene que jugar con Barcelona, como dice el... Como dice la Argentina, ¿no? Es bueno, y Cueva también es un crack, ¿sí o no? Ya fue 2 a 0, ¿qué? ¿2 a 0? Claro. ¿Quién va a meter los goles? Paolito. Yo le voy con fe al 2-1 para Perú. ¿Y los goles de quién? Los goles de Cueva y Guerrero. En el coro, 2 a 1, pues, ¿no? Tampoco tanto porque hay que tener con fe de triunfar, nada más. ¿Y quiénes van a meter los goles? Guerrero, pues, poquito, Guerrero, de todas maneras. Por eso es Guerrero, pues. ¿Qué le puede ser a Guerrero que lo está mirando en este momento? Guerrero, por favor, denos una alegría más al Perú. Sería... Arriba, Perú. 2 a 0. 2 a 0. Sí. Puede ser, este... Díaz, uno, y el otro, este... No, el otro puede ser, este... Paol. Arriba, Perú. 2 a 0, el martes, 2 a 0. 2 a 0 tiene que ser. Cueva, Cueva tiene que ser. Cueva, Cueva. Cueva, estamos esperanzados en ti. Todos queremos que nos des una alegría, un triunfo. Arriba, Perú.